¡Hola! ¿Qué tal y bienvenidos a Nippon House? El día de hoy estaremos reseñando una figura de Jolín Cuyo, protagonista de la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure titulada Stone Ocean. La figura es fabricada por Bandai Spirits, la cual absorbió por completo las operaciones y líneas de Van Presto el 1 de abril de 2019, pero aún así siguen usando la marca Van Presto para muchas figuras como esta. Esta figura pertenece a la línea de Grandista, las cuales se caracterizan por tener una altura mayor de otras figuras de premio de Van Presto. Esta figura salió al mercado el 24 de diciembre de 2021 como una figura de premio y mide 26 centímetros de altura. La pose de la figura nos presenta a Jolín con su mano izquierda cerca de su cara y su mano derecha cerca de su cadera izquierda con su rodilla derecha doblada. Una pose que ya la hemos visto hacer en diferentes medios. Al principio pensé que la pose estaba basada en la portada del volumen 10 de Stone Ocean, ya que Jolín tiene la misma pose pero con un vestuario diferente. Pero concluí en que se parece más al render de la selección de personajes del videojuego JoJo All Star Battle, pero comparándola con la imagen nos podemos dar cuenta que la figura no recrea al 100% la pose ya que la cabeza está en una posición diferente. Hablemos rápidamente de quien es Jolín. Ella es la hija de Yotaro Kuyo, el protagonista de la tercera parte. Ella es una chica que posee una determinación indomable y tiene una actitud confrontativa. Pero al igual que todos los JoJo's, tiene una moral honorable dando todo lo posible para ayudar a aquellos que la rodean. Su stand se llama Stone Ocean o Stone Free dependiendo de la localización y tiene la capacidad de deshacer partes de su cuerpo y transformarlas en cuerdas. Ahora pasemos a reseñar la figura y comencemos con el cabello, el cual a mi parecer está muy bien esculpido. Como pueden observar hay varias líneas por toda la cabeza para representar el cabello, aunque se me hizo curioso que en la parte de la coronella de atrás no tenga estas líneas. Los mechones de su frente y los chongos o moños están muy bien esculpidos y pintados al igual que su trenza que está en la parte de atrás. Para el color del cabello decidieron usar un esquema de tonalidades verdosas y el resultado final me gustó, creo que se ve muy bien, aunque yo creí que la figura tendría el cabello rubio como en el anime. Ahora pasemos a la cara y debo de decir que estoy bastante impresionado con los detalles que tiene esta figura, lo que más me gustó fue la boca ya que los labios están un poco abiertos, por lo que podemos observar que la boca no solo está pintada sino que tiene profundidad. Tanto la nariz como los ojos están muy bien hechos, lo que se traduce en que la cara como un todo se ve muy bien. Ahora pasemos a su mano izquierda la cual está agarrando su cara y creo que está muy bien hecha y esculpida, pero podemos notar algunas líneas dejadas por el molde pero nada fuera de lo normal. Ahora pasemos al tatuaje de su brazo izquierdo el cual me gustó, creo que está bien pintado y detallado, aunque siento que la línea debería de tener más opacidad y la mariposa debería de estar un poco más hacia la izquierda, pero en general está muy bien. Ahora pasemos a su espalda donde podemos observar la marca de nacimiento de los Joestar en su hombro izquierdo, también cerca de sus hombros podemos observar líneas de unión las cuales podremos notar fácilmente y me hubiera gustado que las hubieran ocultado un poco mejor, aún así no es algo que resalte todo el tiempo o que distraiga demasiado de la figura. Ahora pasemos al torso y quiero empezar hablando de la pintura, creo que esta está muy bien aplicada y no encontrará alguna transferencia de color, pero podemos notar sobre todo en la piel que el tono es un poco plasticoso y que brilla mucho. En cuanto a su overall creo que hicieron un estupendo trabajo en el esculpido y en el pintado. Aquí podemos observar que definieron muy bien los huesos y los músculos de la espalda de Jolin, un detalle que me gustó mucho y algo que no esperaba y que quiero recalcar es que sus costillas sobresalen de su cuerpo, como podemos ver ahí, un detalle que me gustó bastante y que le suma puntos al esculpido. Aquí podemos observar mucho mejor el brazalete de su mano derecha, el cual le dieron en la prisión y tiene grabado su número de prisionera, FE40536. Aquí podemos observar de mejor manera los dobleces que tiene el overall, sobre todo en las franjas de atrás que unen la parte superior con la parte inferior, las cuales refuerzan la sensación de que Jolin está posando. También podemos observar las líneas que conforman el patrón de su overall. No puede encontrar alguna transferencia de pintura entre el overall y la piel, por lo que puedo decir que Bandai Spirit hizo un buen trabajo en el control de calidad de esta figura. Ahora pasemos a la parte inferior del overall, el cual como podemos ver tiene un patrón por todas partes y algo que me gustó son los dobleces que podemos observar por todas partes, como por ejemplo cerca de sus caderas o en su rodilla, lo cual hace sentido por la pose que está haciendo, lo que le da mayor carácter a la figura. Y ahorita vamos a ver la hebilla, la cual está muy bien esculpida y está pintada en un color dorado. En general el trabajo de pintado estuvo muy bien en esta parte, nada más que encontré más detalles que en la parte superior y hay pequeñas manchas que vienen de fábrica. Este tipo de imperfecciones no son tan raras en figuras de premio, por lo que debemos de tener en cuenta que algunas figuras van a presentar muchas más manchas y errores que otras. En esta figura en específico la mancha más grande la podemos encontrar aquí del lado izquierdo, que se ve como que una mancha amarilla ahí un poco plastosa, como si se hubiera ensuciado con algo y también tiene otra mancha cerca de su muslo derecho pero no es tan notoria. Entonces tengan en cuenta que algunas figuras vendrán con más manchones que otras. Ahora pasemos a los accesorios que tiene en sus pantorrillas, los cuales pensé que iban a presentar transferencia de color y iban a estar mucho peor hechos, pero en realidad me sorprendieron y creo que están muy bien esculpidos y pintados. Ahora pasemos a los zapatos, los cuales están muy bien hechos pero presentan una línea de unión justo a la mitad. La base con la que viene la figura es un rectángulo con un hueco con la forma del zapato de Jolín y en medio del zapato hay un hoyo en donde debe de encajar el perno de la base. Este tipo de bases no me gustó mucho ya que en ocasiones es fácil que la figura pueda caerse, pero al final del día cumple su función. Un detalle que me gustó es que la base es del mismo color que la suela del zapato de Jolín. La figura me gustó bastante y es de las mejores, si no la mejor estatua que tenemos de Jolín actualmente en el mercado, sobre todo si tomamos en cuenta la relación calidad-costo. Además, en mi opinión, esta figura de grandista está mucho mejor hecha que las figuras por Ichiban Kugi y el rango de precios en el mercado es muy similar. La figura se ve plasticosa por ponerlo de una manera, pero eso es algo que se espera en este tipo de figuras de premio, por lo que no es algo que le quite puntos. Si quieren otra opción, Médicos ya anunció que sacará una estatua de Jolín bajo su línea Superfigure Art Collection. En definitiva, es una figura que recomiendo bastante, sobre todo si son fans de Jolín. Ahora pasaremos a la comparativa de tamaño y aquí la tenemos al lado de la figura de Nino Nakano, escala 1 a 8, proveniente de la serie Gotobu no Hanayome, fabricada por Kotobukiya. A continuación, la tenemos al lado de un Funko Pop, en esta ocasión del personaje de Chopper de One Piece. Y por último, la tenemos al lado de una P.O.P. escala 1 a 8, fabricada por Megahouse, del personaje de Rebecca, también proveniente de One Piece. Ahora pasemos a la caja y en la parte de enfrente tenemos una foto de la figura en primer plano y en formato de un cartel de foto de ficha policial, en la esquina inferior izquierda tenemos el nombre de la serie, el nombre del personaje y la línea que es Grandista. Adornando el fondo tenemos unas mariposas las cuales son un elemento característico de Jolín y tenemos los logos de Grandista, Van Presto, Banda Spirits y The Stone Ocean. Ahora cambiamos de lado donde podemos ver que el fondo verde continúa y en el fondo encontramos el cartel que sostiene Jolín cuando le sacan su foto de ficha policial. No se alcanza a ver por completo porque hay una foto de la figura en primer plano, pero alcanzamos a ver algunos detalles como el año en que fue arrestada. En la parte de arriba encontramos una reja y en la parte inferior encontramos una placa de metal en color rosa, ambas contando con un marco. En la parte de atrás podemos observar que el cuadro con la placa de metal continúa al igual que las mariposas, pero además en el fondo está el nombre de Jolín y en primer plano tenemos una foto que hace close up a la figura. Por último de este lado podemos notar que el fondo cambió a color azul y encontramos una pared adornada con un marco. Las palabras están Ocean en el fondo junto con más mariposas y en primer plano tenemos una foto de la figura. Algo que se me hizo curioso es que tenemos una foto más pequeña de la figura del lado izquierdo y como pueden ver hay líneas y números para medir la altura, por esa razón parece como si estuvieran midiendo a Jolín. Me gustó mucho la caja ya que tiene muchas referencias y los colores que manejaron me gustaron bastante, muy acordes con la serie de Jojo. Eso sería todo por esta ocasión, si les gustó el video compartan y denle like. También no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir las notificaciones. Además ya tenemos habilitadas las membresías por si quieren apoyar más al canal. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal los cuales pueden ver en pantalla. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego.